Queremos agradecer la presencia de todos los presentes, titulares de comisión directiva del club, referentes de sucesión virtual, deportistas, subcomisión, padres, familias y a las deportistas del hockey del club argentino de San Carlos. Bueno, este evento está realizado para hacer entrega oficial de la nueva independencia que van a lucir las jugadoras a partir de ahora en todas las categorías del club. Bueno, buenas noches, yo soy Robert Pino, yo creo que ya no dije que me conocen, soy profesor del hockey, bienvenido esta noche a todos, y bueno, como dijo Silvina, estamos acá para agradecer sobre todo a la gente que de alguna manera está confiando en el deporte, en el crecimiento del mismo y que va a dar popularidad, ojalá en el futuro, a lo que va a ser el hockey del argentino de San Carlos en torneos que vendrán con el ascenso. Bueno, un poquitito voy a hacer una historia cosita, ya que ahora me conocen, así que dicen que no la haga larga. Y bueno, yo lo que tengo que decir es que yo creo que hace tres años, afortunadamente que ya estoy, se van a lucir, se empezó de una manera que había una organización, hoy encontramos una mayor organización todavía en el hockey, y también fuimos creciendo de menos a más en cuanto a la cantidad de jugadora, a las necesidades en cuanto al edilicio que el club se ha ofrecido en todo momento, en su tiempo y forma, ¿no? A veces uno es muy ansioso de los cambios, pero bueno, todo cambio lleva sus tiempos y sus procesos. Asimismo lo lleva el hockey mismo que hoy están desempeñando con la chica. De un tiempo a esta parte, en cuanto a lo que es la valoración del hockey en el deporte, creo que se han logrado muchas cosas positivas, y vienen muchas más todavía, y en cuanto a lo que es lo competitivo en sí, hoy por hoy estamos tributando una categoría B, que estamos ahí a pasitos, que se cumpla el objetivo, que quizás este año se nos descapó, pero el último año vamos a poner toda la fuerza y la voluntad necesaria, de parte del cuerpo técnico, como también de las jugadoras, sobre todo de la primera división, y son las que llegan acá con el tema del ascenso, para que todas las otras categorías al mismo tiempo asciendan. Entonces el objetivo va a ser el próximo año de lograr el ascenso. A veces los objetivos se plantean, y bueno, por distintas circunstancias no se logra, pero el esfuerzo y la tenacidad y el compromiso del hockey, y sobre todo de las jugadoras de Argentina de San Carlos, siempre están. Yo estoy agradecido, por supuesto, también a la subcomisión, que por ahí está trabajando a la par, y hace lo que pueda, todo lo que este técnico, por ahí, que procura pide, y hacen el esfuerzo que se ve, el crecimiento se ve, el desarrollo se ve, y también por otro lado al club, ¿no? Al club que por medio de julio, es el meso de comunicación, nos ha dado todo lo que pudo, en el momento que se pueda, porque como yo dije al principio, no todos los cambios se hacen radicalmente, y en tiempos cortos, ¿sí? Bueno, ya da más que agradecer a todos que estén acá, no tengo más palabras que decir, y bueno, vamos a dar continuidad a la... Sí, el trabajo de la subcomisión justamente es apoyar el trabajo de los técnicos, Rubén habló por su categoría, pero hay muchos técnicos de todas las categorías trabajando muy bien, y uno de los objetivos principales de la subcomisión, como decía Rubén, el plantel crece, las chicas cambian, y las remeras estaban quedando ajustadas, y está bueno. Bueno, este año uno de los objetivos era justamente renovar las camisetas en todas las categorías. Y bueno, gracias al apoyo que hemos recibido de oficiantes, de empresas y comercios, hoy uno de estos objetivos se da por cumplido. Así que bueno, a continuación vamos a hacer entrega de las camisetas, vamos a invitar a los titulares de Plus Cargo Rosario a hacer entrega de las categorías décima y... Gracias.